de las principales informaciones deportivas. Tenemos al que más sabe de deportes, Ildefonso Ureña, para contarnos adelante. Muchas gracias. La noticia que se ha expandido como pólvora es la llegada de Alberto Pugolz una semana antes. A los campos de entrenamientos del equipo de los Angelinos de Anaheim. La ausencia de un día de Alberto Pugolz, previo al inicio, comenzaron los campos y Alberto Pugolz tenía hasta la semana próxima para reportarse. Si él no llegaba ese día de ausencia, le iba a reportar nada más y nada menos que 137 mil dólares con unos centavitos de multa. ¿Qué les parece? Eso cobrará Alberto Pugolz por día en la próxima temporada, alrededor de 137 mil dólares. Otra información que tiene que ver con dominicanos es que Manny Ramírez ayer firmó con el equipo de los Atlánticos de Oakland, altamente conocida, la información. Él tendrá derecho a estar en los campos de entrenamientos hasta que empiece la temporada. Luego que empiece la temporada, una hora antes de que inicie el partido, él podrá practicar con el conjunto, viajar con el conjunto, pero una hora antes de que empiece el partido, tiene que abandonar el parque de pelota para que cumpla la sanción de 50 juegos y después ver si aún queda Manny Ramírez. En Los Ángeles, Kobe Bryant anotó 28 puntos y Andrew Byron contribuyó con 14 y recuperó 19 rebotes para que Los Ángeles Lakers sacaran una ventaja de 30 puntos al inicio del segundo cuarto en la ruta en una victoria de 103 por 92 sobre los Portland Trailblazers. Paul Gasol marcó 16 puntos y tuvo 12 rebotes. Gasol está en cambio. Fuertes rumores hablan de que podría ir a parar a los Chicago Pools, a los Minnesota Timberwolves o quizá a los Boston Celtics. En Sanley City, Tony Parker anotó 23 puntos, Matt Bonner exceptó 5 disparos desde larga distancia y los Spurs de San Antonio vencieron 106 por 102 al Utah Jazz para su undécima victoria consecutiva. Los Spurs conservaron viva una cadena de victorias, la más larga de la NBA a pesar de estar lesionado el argentino Manu Ginobili y el brasileño Thiago Splitter. San Antonio tiene 10 partidos ganados en forma consecutiva. Tim Duncan metió 20 puntos. En Oakland, Montanerlis anotó 32 puntos y el skip up sumó 19, máxima cifra de la temporada y 8 rebotes jugando en el lugar del pibu enfermo Andrew Brins para que los Golden State Warriors superaran 104 por 97 a los Clippers de Los Ángeles. Chris Paul anotó 25 puntos, sumó 6 asistencias y 5 rebotes. Mo William convirtió en sus primeros 6 triples para finalizar con 22 puntos. En el béisbol de las grandes ligas, los atléticos de Oakland finalmente se arriesgaron y firmaron por un año a Manny Ramírez según el propio jugador. El contrato bajo un acuerdo de ligas menores tiene un valor aproximado de 500 mil dólares. Tempranito llegó a los campos de entrenamientos de los aquelinos de Anegen. Alberto Pujols, el mejor jugador del negocio, llegó unas semanas antes para estar tomando prácticas de bateo y como él mismo dijo, aprovechar el excelente clima. Se acerca el fin de semana de las estrellas en el baloncesto de la NBA y desde ya los rumores están corriendo. Hace un momentito ustedes escucharon que Pau Gasol, el pivo de los Lakers, está envuelto en muchos rumores y posible cambio. Inclusive el propio Kobe Bryant ha dicho, bueno, pero si lo van a cambiar que lo cambien ya. Se habla de los Toros de Chicago, de los Minnesota Timberwolves, se habla de los Celtics de Boston, se habla de Orlando Magic, se habla de los Knicks de Nueva York, pero al final todo el mundo piensa que él pudiera ir a juntarse con Carlos Buster en el conjunto de los Toros de Chicago. Si ellos, si los Toros, consiguen a Pau Gasol, definitivamente estarían poniéndose como campeonables en la liga. Por el momento todo lo que tenemos en deportes, continuamos. Muchas gracias, Ildefonso, por informarnos. Claro que sí, ahora continuamos con otras informaciones. La Policía Nacional creará un departamento especial para atender denuncia de violencia de género durante las 24 horas como resultado de un acuerdo firmado por el despacho de la Primera Dama y la Policía Nacional. En los próximos 15 días se integrarán 50 agentes policiales que fueron capacitados por Profamilia y el Ministerio Público. Esta unidad especializada estará autorizada para entrar a la residencia de la víctima sin tener que esperar una orden judicial. La farándula se calienta. Inmaculada Cruz Hierro nos cuenta sobre los últimos acontecimientos. Adelante, compañera. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Y ha causado tremenda sorpresa las declaraciones de la pastora Lucy Cosme al decir que Juan Luis Guerra abandonó su ministerio por los celos de su esposa Nora. Muchas preguntas y muchas respuestas alrededor de este tema. Están felices porque tenemos tiempo para animar a la gente todos los días en su mediodía a ser un esposa. ¿Qué persigue la pastora Lucy Cosme al involucrar a Juan Luis Guerra en un escándalo en donde implica además a su familia? Declarar después de 10 años que su esposa Nora le pidió a Juan Luis que dejara su ministerio por asuntos de celos obligaría a pensar que le faltó sensatez al emitir esas declaraciones, pero sobre todo porque se trata de una predicadora que conoce el buen proceder del cristianismo. Juan Luis se ha caracterizado por llevar una carrera alejada de los escándalos y que no ha necesitado de ellos para generar noticia. Lamentablemente, desde ayer, Juan Luis ha sido noticia de la prensa nacional e internacional y no precisamente por la presentación de un buen concierto. El comportamiento del merenguero Sergio Hernández lo ha dejado muy mal parado ante la opinión pública luego de que el juez de atención permanente del Distrito Nacional dictara medidas de coerción en su contra al ser acusado de agredir verbalmente a una mujer con la que procreó varios hijos. Se supo que no es la primera vez que el merenguero quien se dio a conocer en los años 80 asedia a su expareja, por lo que se ve la...